¡No, Maraña! ¡No! ¿Qué quieres? ¿De qué hablas? No sabes bien de lo que hablo. Ese beso era nuestro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde he visto esto antes? Guía de animales terrestres. Aquí está. ¡Un ar... ¿Harías tu cabeza para atrás? ¿Mi cabeza? Sí, tú hazlo. ¿Qué? ¿Ahí la pongo? Bueno. Vaya. Volví a la luna. No digas mamadas, Mary Jane. No digas. ¡BABAY!